Milagrosamente unos 60 pasajeros de un bus de la ruta Riva San Juan del Sur resultaron con vida después de un aparato accidente donde ninguno de estos pasajeros pues como les decía al inicio perdió la vida según Saúl Lester Zavala Pavón, conductor del automotor dijo que él se encontraba estacionado a eso de las 10 y 50 minutos de la mañana por el kilómetro 120 de la carretera Panamericano Sur estaban bajando unos pasajeros a orilla de la carretera cuando de pronto sintió el golpe y inmediatamente el pesado vehículo lo llevaba, lo arrastró unos 20 metros y luego lo volcó y lo estrelló contra un paredón en el bus se escuchaban nada más los gritos de terror de los pasajeros que clamaban pidiendo auxilio y fueron auxiliados por vecinos de la comunidad de la Virgen que los ayudaron a salir del automotor se supone al momento del accidente que el conductor se había dado a la fuga pero sin embargo nos informan de último momento que este ya se presentó junto con la empresa dueña del vehículo y están pues tratando de arreglar el daño del automotor que ronda por los 35 mil dólares desde arriba para LPTV les informó Ramón Villarreal